She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her Hola chicas y chicas de Youtube Ya vamos a hacer un nuevo video Porque chicos en el video de hoy Voy a estar jugando yo sola Minecraft Quería jugar con mi hermano pero hubo muchas fallas técnicas Y no se pudo lograr Así que pues dije esto no Esto no va a interrumpir Que juegue Así que bueno pues igual dije No importa voy a tratar de jugar sola A jugar modo supervivencia Más bien ahorita lo voy a cambiar Así que bueno chicas espero disfruten El video Ahora si que ya estamos en supervivencia Chicos vamos a ver que podemos hacer Y vamos a tratar de hacernos Una casita y cosas bien chidas Craftear, encontrar cuevas y picar Y muchas cosas mas Así que pues nada chicos nos vemos Allá, comencemos Bueno chicas no soy mucho Yo voy a jugar Minecraft Soy más bien nueva Es como la segunda vez que juego Y la verdad es que lo que quiero jugar Con mi hermano Pero pues no se pudo chicos Así que bueno Coger un poco de Creo que pico de diamante Y la mesa de crafteo Me vendría super bien Y por si acaso unas manzanas Bueno Mi objetivo primero Es ir a encontrar diamante Ustedes saben que tengo Una pena matar a todas las vacas Así que pues no haré No las mataré No soy Ay me bajé de vida por tonta No haré como otras personas Así que pues nada Vamos a buscar Por el más allá Hasta encontrar una cueva Chicos creo que está siendo Un poco complicado Encontrar cuevas Parece que fuera una jungla Güey No manches Pero yo sé que En algún lugar En Minecraft Siempre tiene que haber Una cueva Voy a irme por acá Uy ¿Qué es eso? Ay pensé que era una cueva F Por ahí Por ahí ¿verdad? Ay que lindo ovejita ¿Me la puedo raptar? Me la voy a raptar Ven por acá Yay Ya es mía Estoy en un peligro Cueva Sí chicos No puede ser No puede ser Encontrar Oh carbón No 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 Carbón chicos Encontramos carbón Eso es demasiado bueno Es muy pero muy bueno Ok chicos Vamos a alumbrar Un poquito con estas Antorchas Ya que quiero carbón Para cocinar Toda la cocinera Ella Ok Bueno Uy ¿Ya se va a hacer De noche o no? Ok Creo que ya no A ver No eso ya no Creo que ya no hay más Voy a alumbrar aquí Creo que ya no hay más carbón A ver Voy a tratar de Picar todo igual Sí chicos Ya no hay carbón Así que yo y mi oveja Que se llama Jacinta Nos vamos Se llama Britanny Wey Se llama Britanny Pues no No encontramos ninguna Ninguna cueva Así que pues nos retiramos Uy Parece que allá hay Una cueva Una cueva Vale vale Vamos vamos Que nos aventamos por el agua Ay No salió tan bueno Ok A la bestia No mames Que miedo Mi oveja ¿Dónde se ve mi oveja? No Mi Britanny Chicos Se me perdió Se me cayó No 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 Tenemos que encontrarla Bueno chicos Lo lamento Pero dejaré a Britanny Que sea libre Por un momento En su live Saltamos en el agua Ganamos victoria Pero Ahora alúmbrame Pero no estoy segura Soy muy mala Ok Esto me da tanto vértigo Oh my god La lava La lava A ver chamos Voy a poner acá Un poco De esto Para que ya no haya lava Ay Dios mío Que catástrofe Que hay aquí ¿Qué es eso? No me das Acá hay alguien Acá hay alguien O sea Hay un fantasma No fantasma ¿Cómo se llaman estas vainas? Ven A ver Pelea cuerpo a cuerpo Maldito Estamos intentando Pelear con un arquero Bien Ah no manches Un creeper No No ¿Esplotó? Ay Hice este show Por nada No me das Que no explotó A ver chicos Necesito ver Si es que el creeper Ha explotado o no O si Si explotó Si explotó No manches Bueno A nada Bueno Pare Chicos Vamos a A ingeniarnos Y pues creo que Sería un buen momento Para hacerme una casita Chiquitita aquí Con Estos 25 de lana Que tengo Ok Ah no me deja poner Mi camita Vale Yay Ya está chicos Ya es un nuevo día Un nuevo día Para explorar Y obviamente Como soy tacaña Voy a romper todo Para tenerlo de nuevo Porque no quiero Que quede Ninguna cosa Ok chicos Esta es una nueva aventura Un nuevo riesgo En la vida El único objetivo Es encontrarme A los aldeanos Wey La oveja negra De la familia No manches Me la quiero raptar No Bueno Vamos a dejarle un hueso Bueno Me lo recojo mejor Porque ni agradecida Es esa oveja negra Chicos Creo que vamos a empezar Haciendo la construcción De mi hermosa Y patética casa A la vez Arredonde Shingabas A los aldeanos No manches Más carbón Ok Lo primero que tengo que hacer Es tratar Coger más carbón Lograr el máximo Y a ver Chicos Ya llegamos acá Ahora simplemente Nos falta como Mil metros más Así que Va a ser un viaje Muy complicado Pero no se preocupe Que tendrá Mucha cámara rápida Así que pues nada Nos vemos Cerca de los aldeanos Se podría decir Come on Y chicos Acabo de encontrar Algo medio extraño Y son las nubes De Minecraft La verdad es que Están muy cercanos De mi Y es como que Medio raro Me siento Estafada Conmigo Misma Espera What the fuck O sea No manches No hay nada No hay nada Prácticamente Nada Y me estoy matando Y Y me demoré Casi como Una noche Wey En venir aquí Una noche Para nada Ok chicos Es un nuevo día Y estamos En una jungla ¿Saben como me siento? Como en Jumanji Prácticamente No sé si han visto La película Pero es casi igual Estoy atrapada Y no puedo salir Y no encuentro A los aldeanos Los aldeanos Son mi clave Ok chicos Después de mil años Llegamos a una montaña Que pues la verdad Está bien fea Pero La verdad Que prefiero esta A que otra Ok Allí arriba Hay más espacio Así que Ese espacio plano Va a ser mi casa Bueno Ok chicos ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a armar Una casa Así Y acá va a ser Una puerta Que va a estar En construcción Esperen Ahorita voy a buscar Mi puerto Chicos Si soy muy rata Y me puse En modo creativo Para escoger Mi puerta Nada más O sea No No lo tome Nada mal Ya tengo esta puertita Y ahí está Ok Es mi casa de la montaña Porque No tengo suficiente De madera Así que bueno Me encanta Y arriba Yo siento que Debe de ver Como que Un tono Degradado Ahora no sé Hay que dejar Hay que dejar Ok Voy a poner esto ¿Ustedes qué dicen? Chicos Voy a dormir Así que pues Mientras me voy a hacer Acá Mi camita Dulce sueño Santo Así que bueno Pues voy a estar Haciendo un poquito Mi casa Y ya quiero que La vean ustedes Toda hecha Así que pues Nada Voy a tratar De acomodarle Un montón De cosas Para serles Sinceras Así que bueno Ahí nos vemos Bueno chicos Prácticamente Duré Una noche Bueno La noche De minecraft Claramente Y bueno pues Fui en modo creativo Pero no lo quise hacer Tan extravagante Como una mansión No Simplemente pues Con los materiales Que ya tenía Gracias al modo Supervivencia Bueno entonces Este Subimos 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 Hasta cuando Vemos madera Bueno ya que vemos Madera Subimos Subimos Y hay más escaleras Subimos 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 Ahí Voy a cerrar la puerta Y Se ve medio extraña Bueno si se ve cool Y pues Pasamos Pasamos Bueno en fin Con lo que seguimos Y esta sería mi casa Todavía aún no está decorada Pero por mientras Acá Vendrían dos camitas Vean Hey Dulce sueño Santo Chicos creo que Hasta que va a ser un poco El gameplay Y luego voy a estar avanzando Un poquito más Si quieren ver Cómo es que lo sigo haciendo Mi casa Pues nada Voy a grabar otro Donde voy a tener Mi propio baño Y cosas así Ahora si Me despido Bye bye La verdad es que salió muy fail Porque nunca encontramos A los aldeanos Pero No importa Bye 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 Bye